¿Qué es la gente que está viviendo aquí? Que ya han retirado sus cosas, se pasa la demolición y ya se prepara el suelo para seguir avanzando con el barrio, de esta manera bastante rápida. Además lo que tiene que ver con la urbanización y la apertura de calles también. Claro, porque esta es la calle Pisurno, que obviamente acá se va a abrir la calle y se conecta con Jujuy. Y ya quedía una bazana de un barrio absolutamente urbanizado. Y así va a quedar todo el barrio, completo. Y esperemos que esto nos sirva también para terminar con el Paco acá en esta zona. No solo con los que vienen a comprar, sino que van a terminar con los vendedores que acá hay adentro, que se refugien la villa. No vamos a dejar a nadie. Lo vamos a limpiar, vamos a hacer un buen barrio, digno, y que la gente esté tranquila y segura, como tiene que ser. Fabián Veneciano, ¿qué tareas puntuales están haciendo? Bueno, acá estamos presenciando una demolición de parte de unas viviendas que ya se le entregaron a los que vivían en esas casas, viviendas nuevas. Por acá va a pasar la calle Pisurno. Eso es bueno resaltarlo porque el barrio, a medida que se va urbanizando, se va conectando a la trama urbana. O sea que el barrio va a quedar vinculado y conectado a la trama urbana existente en lo que tiene que ver con las calles. De esa manera se integra y de esa manera el barrio va quedando integrado a lo que sería todo el sector de Quilmes Oeste. ¿En relación a la entrega de casas, en qué etapa están? Y nosotros en la etapa, esta sería la anteúltima etapa de la primera etapa de construcción, de las primeras 100. Faltan 6 casas y se completaría la primera etapa de construcción, que son las 100. Y después las construcciones que ustedes ven acá, que son los bloques, es la que tiene que ver con la segunda etapa de construcción. ¡Suscríbete al canal!